Tele Milagro Canal 3 presenta el programa número uno de la juventud milagreña, te paso el dato. Eventos, entrevistas, reportajes, moda y la actualidad de la falándula milagreña, con el estilo único de María Alexandra, te paso el dato. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, sean todos ustedes muy, muy buenas tardes, ya empezó su programa preferido de las tardes, te paso el dato, por supuesto, número uno, programación en sintonía. Muchísimas gracias a ustedes por ser fieles televidentes y, por supuesto, por pertenecer a esta gran familia Canal 3 Tele Milagro. Hoy quiero agradecer a toda esta gente linda y, por supuesto, sos GML Exista, que mantenemos la punta. Hoy, pues, es la décima novena fecha del campeonato nacional y, mira, se mantienen toditos los equipos ahí para todos esos, pues, barcelonistas y GML Existas apoyando de verdad a su equipo. Pues, de verdad, muchísimas gracias también por todos esos mensajitos que nos hacen llegar, pues, no olviden mensajear al 091-123-563 o al teléfono convencional 2970-249. Oye, quiero decirles también que tenemos tres entraditas, mira, por la fiesta de aniversario de Zona Musical, quienes nos invitaron, ahí están, a ver si le hacemos la tomita. Bueno, tenemos, pues, para los mensajitos, ya saben, tenemos y, sobre todo, pues, agradecemos a Manuel Vélez y a Yubixa, quienes, pues, son animadores de este programa Zona Musical, pues, que está cumpliendo su primer aniversario. Al aire y el viernes será a las 9 de la noche, el 18 de junio, pues, ya saben, en Libar. Van a haber artistas, sorpresas, muchísimas cosas, por supuesto, artistas invitados y, lo mejor, ustedes, no pueden faltar. Así que, ya lo saben, empiezan a mensajear al teléfono 091-123-563 o al teléfono convencional 2970-249. Y, por supuesto, agradecer a todos nuestros queridísimos oficiantes, quienes también son importantes y son parte de este programa. Al doctor Denis Javier López Echeverría, odontólogo, pizzería La Rústica, El Rincón de Charly, restaurant Casola Giovanni, notaría primera, el abogado Jorge García Massini, moto repuesto Lonsin, boutique seducción, doctor Carlos Almeida Salazar, licolería Bacus, funerario Durango y José Rujal Peluquería, sodia discolón también con nosotros. Así que, muchísimas gracias a todos nuestros oficiantes, que sin ellos, pues, no estuviéramos al aire. Para eso, empezamos, chicos, con zona estudiantil. Cristel Durango, presidente del Consejo Estudiantil del Colegio Jerusalén. Vamos a ver qué nos dice Cristel. Bueno, estoy en el Centro Educativo Jerusalén, en donde han elegido, pues, justamente a la presidenta, pues, de este colegio. Vamos a ver, justamente, aquí la ganadora ha sido Cristel Durango Reina. ¿Cómo está, mi querida Cris? Muy bien, estoy, me siento muy contenta, muy orgullosa de estar representando a mi querida institución y poder ayudar a todos mis niños, a todos mis compañeros, este, y poder hacer las obras, este, lo más que yo pueda, claro, que siempre con apoyo de ellos. Le agradezco a todos mis amiguitos por su voto, este, también a mi rectora, la licenciada María Luisa Marca. Pero, bueno, y me siento muy feliz de haber ganado y espero contar con todo el apoyo de ellos. Y me siento muy orgullosa de estudiar en mi colegio Jerusalén, que es un colegio muy ejemplar. Y, bueno, y muchas gracias por su apoyo. Justamente, el presidente, pues, ha sido la lista número uno. ¿Alguna nombre que haya tenido en la lista? Eh, no, solamente lista uno. Ya, lista uno. ¿Quiénes los más representaban ustedes en su grupo? Eh, éramos como seis, este, los nombres eran Jessly Mejía, bueno, algunos que, Andy Rosero, eh, Carla Pesantes, eh, Keila Mora y, bueno, algunos más. Tienen diferentes designaciones, ¿no? Cada una de ellas vocales. Vocales, vicepresidentes y mi secretaria, mi coordinador y yo como presidenta. Ya, y el apoyo de toda la alumnada, pues, también ha sido el recibimiento aquí mutuo, ¿no? Sí, mucho. Y ahí me siento muy contenta por haber tenido el apoyo de todos ellos. Y contar y trabajar siempre con todos ellos. Y hacer mis obras. Ya, ¿qué obras más o menos? ¿Qué proyectos son los que tienes, pues, aquí ahora, pues, con tu nuevo colegio? Ajá, tengo proyectos de una red de boli, de poner baños en los, este, fomentar. Lo primero, este, es fomentar la unión y la integración en todos los niños. Y de ahí mis proyectos, este, una, una red de boli y, bueno, algunos más que tengo todavía. Pero todavía no las vamos a hacer, o sea, con el tiempo. Pero igual, medallas, trofeos, así, etc. Apoyando, sobre todo, pues, ahora a la cultura y al deporte también, Cristel. Claro, eso es lo que estoy, también estoy tratando de fomentar el deporte. Porque el deporte es algo sano. Entonces, fomentar más el deporte en todos los niños. Por eso es que está en mi, en uno de mis proyectos, la red de boli. Y, entonces, y esas cosas, así, cositas. Cristel, enviarnos un saludito a toda la gente, pues, de Te Paso el Dato, que siempre estamos pendientes de todo lo que hacen ustedes. Ya, un saludo muy cordial. Este, yo, la presidenta del Colegio Jerusalén, este, al, al programa Te Paso el Dato. Y, que está muy increíble y muy agradable. Y que lo sigan viendo. Muchas gracias. Bueno, estoy ahora con la rectora del colegio también, que ha recibido el apoyo, pues, de Cristel Durango, como nueva presidenta ya del colegio. Bueno, primero, un saludo a todos ustedes, porque, como dice su nombre de su programa, Te Paso el Dato. Esa es la forma de pasar el dato a toda esta juventud que está mirándoles a través de este programa muy bonito. Lo felicito. Luego, felicitando, pues, efectivamente a Cristel, porque es una señorita que se ha distinguido durante el tiempo que ha estado acá en la institución, en todos los ámbitos. No solamente ahora en una lida electoral para presidente del gobierno estudiantil, sino que también ella es un icono de la belleza de nuestro colegio. Ha tenido la oportunidad de ser ya una dignidad, señorita Olimpiadas, en el año pasado. Y pienso que lo ha hecho con toda la dignidad que debe acreditar, pues, a una señorita, a una dama. Para Cristel, mis mejores augurios, el deseo de que Dios la bendiga, la ayude, le dé la sabiduría. Que él ponga mucho más de su gracia, porque podemos ver que es la gracia la que ella tiene, la que se ha depositado en el alumnado de la Unidad Educativa Jerusalén. Y le han dado todo su apoyo. Espero, pues, que así como veo también su señora madre, siempre está pendiente de los mínimos detalles de su niña, su hermano, toda su familia, toda su gente. Los maestros estamos para apoyarla, para sacar adelante, para que esos proyectos sencillos, claros, pero con un gran corazón, ella pueda culminar con todo gusto. Podríamos decir, sí, gusto por parte de ella, que se sienta a plenitud. Para eso estamos nosotros, Cristel. Siempre vas a tener manos, amigas, corazones generosos y un gran cariño para ti. Dios te va a bendecir. Es decir, estos jóvenes que ustedes ven, por favor acérquense acá con Cristel, quien estaba apoyándola. No están, lamentablemente, pues, la mayoría. Pero sí creo que todos pueden decir en este momento que viva la Lista 1 y felicidades, Cristel. A ver ustedes, ¿qué tal si un viva para la Lista 1? ¡Viva la Lista 1! Yo creo que, licenciada, usted lo ha dicho todo, sin más preguntarle, pues, entonces que todo salga con éxito, ¿no? Sobre todo con apoyo de usted, que es la rectora del colegio. Gracias a todos ustedes y espero tenerlos aquí en los proyectos cuando Cristel ya vaya, sea una redundancia, cristalizando todos sus proyectos. Y viene de la palabra Cristel de pronto. Entonces, pues, vamos a tenerlos a ustedes en casa. Esta es su casa. Es una casa que los recibe con cariño y estamos acá, pues, acogiendo a todos los que vienen, siempre con el ánimo de orientarles. Que sigan adelante y muchas gracias. Gracias.